En vivo y en directo desde My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y estábamos haciendo así, nosotras, porque la verdad que el cambio, el cambio, el cambio de Yusmari ha sido espectacular. Es una cosa, yo le estaba diciendo ahorita, mira, quien te conoció antes de la cirugía debe borrar esa imagen por completo, porque tú volviste a nacer, es increíble. Tenía mucho sobrepeso, muchísimo, tenía poco glúteo, la verdad que el cambio ha sido impresionante. Cada día esta mujer tiene dos meses operada nada más, ponte de frente. Ella le ha tenido que recoger a esta blusa de aquí, es una de nuestras masajitas de My Cosmetic Surgery, le ha tenido que agarrar una cantidad de veces a esta blusa, y miren esto por atrás, miren esa cintura y esos glúteos, que cosa más bonita. Yusmari, ¿cuánto te ha cambiado la vida? 100%. Yo me imagino que tu esposo, si antes estaba enamorada, que te sorprendió un día aquí en la clínica con un anillo, ahora está que no quiere dejarte salir sola. No. Enamoradísimo. Sí, a ti misma. Tiene una niña, ellos tienen una niña súper linda, y qué rico que tomaste la decisión. Ella hacía varios meses, me comentaba y me decía, yo estoy loca por operarme, ¿qué tú crees? Y yo, claro que sí, tú verás cuánto vas a cambiar. ¿Llegaste en algún momento a pensar cuánto iba a haber de cambio? No. No lo imaginaste, ¿verdad? Yo tampoco. O sea, siempre sé y confío en las manos del Dr. Fabián Fontaine de Figueredo, pero nunca imaginé el cambio. O sea, nosotros les vamos a poner el antes y el después, para que ustedes vean, ese cambio ha sido impresionante. Les decía que es una de nuestras masajistas de aquí de My Cosmetic Surgery. Las mujeres siguen operándose, siguen cambiando su vida, y te toca ayudarlas, te toca hacerle sus masajes. Ahora que tú viviste la experiencia, ¿ha cambiado un poco en la manera de hacer el masaje? ¿La entiendes un poco más? Sí, las entiendo, pero la forma de hacer el masaje es el mismo. El mismo no ha cambiado, porque yo sé que depende del masaje de lo bien que ellas se van a hacer. Claro. Pero si a veces le digo, yo sé lo que tú te sientes. Claro. Pero nada. Qué rico. ¿Algún mensaje que le dejes a esas mujeres que puedan estar hoy en la situación que tú tenías antes, que eran mucho sobrepeso, poco glúteo, que no te sentías cómoda con ese cuerpo, a pesar de que eres una mujer muy jovencita, ¿qué le dirías? Que no lo esperen, que no esperen más y que vengan, que se van a sentir como vayan, como una diosa cuando se pongan su ropa y se vean, va a decir, wow. Increíble, valió la pena todo. Ella se hizo 13 áreas de liposucción, como ya les dije, con el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Si volverías, si volvieras a operarte, ¿lo harías nuevamente con Fabián? Sin pensarlo. Sin pensarlo, hombre. Sin pensarlo. Fabián se especializa en la anestesia local, es un doctor que lo mismo te puede hacer un levantamiento de cara y cuello, que una transferencia de grasa a los glúteos, liposucción de brazos, de cualquier área, minitomito, cirugía de los párpados, la ginecomastia, que ahorita le hice un testimonio a un hombre que las glándulas de los pechos crecen mucho y a veces para ponerse camisas o pulovitos apretados no les gusta porque se ven como un poco grandes. Entonces lo que hace Fabián es justamente hacerle cirugía de quitar esas glándulas a los hombres. Y bueno, un montón de cirugías más, la cirugía de las orejas, para cuando las orejas están muy separadas, pues las puede arreglar. Mujeres que se les rompe el huequito de la oreja. También quiero que sepan que pueden venir con Fabián Fontaine que las va a ayudar. Alguna corrección de alguna cicatriz que tengas muy fea en tu cuerpo, él hace esa corrección de cicatriz también. Son muchas las cirugías que se pueden hacer con anestesia local. Yo recomiendo también 100% hace 3 años de mi cirugía y la verdad que estoy feliz de haberlo hecho. Siento que he perdido un poco de tiempo, tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, también cada cosa es en su momento, cada cosa tiene su tiempo. Si crees que este es tu momento, yo te lo recomiendo. Venga para acá. Ahora viene diciembre, es un mes bien fresco. Es el momento idóneo para hacerse una cirugía. Es mucho más llevadera el tema de la faja. Yo lo hice justamente en diciembre, por eso sé de lo que le estoy hablando. Marca ahora mismo el número más sonado y más pegado para que quedes así, con esas cinturitas, con esas pompis en su lugar. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Venga. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery llama ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!